Yo creo que todas las personas tenemos algo importante que decir y más aún las personas que tienen una audiencia tan grande como la suya. De hecho, una de las cosas que quería conversar contigo hoy es ¿cuánto has crecido, hermano? En serio. Y no sé como persona, ¿no? Tal vez por ahí la Cam y la Majo pueden saber más. Pero en cuestión de tus audiencias está creciendo un montón. Felicitaciones, hermano. Muchísimas gracias, de verdad. Para nosotros ha sido toda una sorpresa. Todo el camino, de hecho. Pero hasta el sol de hoy, ya dos años del proyecto, darán viendo con la Majito. Y pues realmente, si me lo preguntas a mí, no me lo esperaba. Sabía que cualquier trabajo tiene su fruto, pero no esperaba que este fruto sea tan rico. Oye, por ahí para la gente que es la primera vez que se topa con tu nombre, que es la primera vez que escucha de ti, ¿quién es Mateo Valseca? Ya, Mateo Valseca es actualmente, Mateo Valseca es un comediante de stand-up del Ecuador. Pues también tiene un podcast que se llama Darán Viendo, en donde tratamos temas varios. Realmente le damos un tema al episodio como tal, tipo, yo qué sé, comidas serranas. Y en base a eso nos alargamos ahí durante toda una hora. Ahí entre anécdotas, vivencias, con la Majito vamos rebotando. Y pues eso. Y creo que también ya me dicen creador de contenido. Ya apenas subes un video en YouTube, creador de contenido. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta al que se refieren así? ¿Tal vez de influencer? Influencer. Yo creo que sí, ¿no? Como que ya está satanizada esa palabra. Así como que influencer, no, discúlpame. No, soy ignorante. Es que lo estás diciendo así como, uy, no, papito, influencer. Pero yo creo que sí. Más que nada porque ya la sociedad se ha encargado de que esa palabra como que ya pierda significado. O sea, como que ya pierda esa relevancia, ¿no? Oye, amigo, su formato entiendo que es como un anecdotario, ¿no? Siempre son como una temática, como tú dijiste, pero básicamente son historias que les pasa a ustedes o que les cuentan también, ¿no? Ya, ¿cómo está ese reto de seguir sacando temas cuando al final del día siento que recién estamos como empezando a vivir, ¿no? Me refiero, el promedio de vida está por los 80 años, todos estamos rondando los 20, 30. Y es como que algún día se te van a acabar las historias. ¿Es una preocupación? ¿Cómo están navegando esa parte? Yo creo que no, ¿verdad? Porque, a ver, como vamos, como son temas varios y a pesar de, o sea, no a pesar, sino como que vamos manejando a través de la comedia, es la palabra. Entonces puede funcionar cualquier tema, ¿ya? No tiene que ser tan pensado como que, no, la anatomía humana. No, para nada, es como que tipos de árboles y tal vez nos vamos con una hora con tipos de árboles, ¿cachas? Que todavía no funciona, pero tal vez en dos años vean el episodio tipo de árboles, que sé que vamos a tener muchas anécdotas alrededor de los árboles. Considero igual que en el transcurso del día a día siempre vamos a tener también nuevas vivencias. De hecho, siempre empezamos cada episodio con el, le llamamos el chismecito, que es como que lo que sucedió durante toda esa semana, ¿ya? O sea, entonces igual ya tienes anécdotas y yo estoy consciente de que, a ver, no es que necesitas anécdotas sobrenaturales, ¿ya? Sí, sí, sí. Sino como solo hay que saber contarlas, creo yo, ¿no? Como ir a comprar el pan y regresar a la casa puede ser un sinnúmero de aventuras que solo está en uno en el poder encontrarle la comedia a eso, ¿no? Sí, no, pregúntale al Carlos. Fue al frente a comprar el pan y casi le roban el celular. Y hay video para mostrarlo. ¿En serio? Tal cual. Qué miedo, es que estaba densazo. Y eso que ya está un poquito menos denso, diría yo, pero sigue denso, ¿o cierto? Sí, 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 estaba denso, la verdad. Oye, amigo, cuéntanos algún chismecito que haya tenido full acogida en los últimos capítulos de la gente que se haya cagado de risa, que les hayan comentado, que les guste ese tipo de temáticas. No sé lo que nos puedas comentar. Claro, verás, dentro de las que más recuerdo con mucho cariño es justamente de los últimos episodios que grabamos con Alex Bisueti y Víctor Arauz. A la gente le encantó la comparación de Serrano-Costeño, porque justamente era Costeño versus Serrano. Y la alegría que tenían ellos y cómo conectábamos las anécdotas y cómo nosotros nos sorprendíamos de cosas que no teníamos idea. Una cosa que nos contaban era que, bueno, no sé si todos, pero la mayoría de Costeños se sabía llevar a pan de la sierra a la costa. Discúlpeme la ignorancia, pero yo no sabía, no tenía idea. Yo decía, ¿quién carajo? ¿Por qué hay tanta fila en ese Serrano? ¿Quién tiene para comprar pan de la sierra? Dios mío, si la vecina de acá está dólar. Pero ha sido que hay varias gente de la costa que se ha ido a ir a llevarse por montones los panes para allá, porque según nos contaban, el pan en la costa ha sido feísimo. Entonces, mucha gente se sentía identificado con eso, como que no, sí, es una bestia. Y eso nos contaba el Víctor, como que, ñaño, en la sierra, en cualquier esquina, cualquier panadería, la más recóndita, va a tener un pan delicioso, decía, para un Costeño. O sea, vos no necesitas ir a la pelucona, decía, sino como hasta la tienda de barrio va a tener un pan tan delicioso. Y nosotros decíamos como, no te puedo creer, ¿qué me estás contando, loco? No sabía que el pan era tan cotizado acá. Entonces, entre esos, bueno, Majito, recién se fue a Argentina. Oye, y van y se atreven a meterle en el encebolado. O sea, para eso, esa combinación. Creo yo que le mejoran al pan con el encebolado. Es un favor que le hacen al pan. Híjole, por poner canguila aquí. Entonces, sí, pues, igual, Majito, se había ido a Argentina recientemente. Entonces, igual, nos comentábamos en eso. Tuvimos recientemente igual a Fiesta 100, el episodio número 100, al cual, muy amablemente, el Dani estuvo por allá. Yo le vi perreando hasta el piso. ¿Alguna anécdota de esa fiesta? Un placer, un placer poder perrear hasta el piso con ustedes. No hizo falta el Charlie, pero, lo cual sí fue invitado, ¿verdad? La próxima, mami. Para la 200. No, para los awards, ¿no? Ya nos cuentas un poquito de eso igual. Y, pues, la Fiesta 100 fue increíble. De hecho, se está estrenando esta semana el episodio. Ah, esta semana. Esta semana sale. Yo mandé un saludito por los dos. Gracias, gracias. Esa es la actitud. Entonces, le tenemos mucho cariño al proyecto. O sea, es como... Es nuestro, si me cachas. Entonces, cumplimos 100 años y armamos una fiesta. ¿100 años? ¿100 años? ¿100 episodios? Como Disney, ¿no? Culemos 100 episodios y queríamos festejarlo así con los amigos que nos ha dado este proyecto también. Entonces, de eso también ya tenemos una capsulita ahí bien bonita para el episodio 100. Y de ahí sí, vivencias y vivencias entre, como te digo, entre ir a comprar el pan puede pasar sin número de cosas. Oye, verás, yo quiero como retomar el capítulo anterior un poco de lo que habíamos conversado. Porque en aquel episodio, recuerdo aún que estaba el Mateo sin quemar los barcos. Ah, sí, eh. Y nosotros le contamos la historia de quemar los barcos. Y de hecho, ahora, Iván Vallejo, en un podcast que hicimos hace dos episodios, creo, no sé cuándo lo vean ustedes, pero con Iván Vallejo nos cuenta la historia nuevamente de quemar los barcos. Y yo hice un clic así. ¿Dónde está el Mateo? Tengo que hablar sobre esto. ¿Cómo fue? Cuéntanos, porque en ese tiempo estabas en el mix entre tu trabajo formal, que digamos que te estaba dando de comer, estabas recién casada, etcétera, etcétera, pero seguías con el proyecto y ibas a tomar la decisión de ya quemar los barcos, de irte solo por el proyecto. ¿Cómo fue esa decisión? Horrible. Horrible. La verdad, debo de serles sinceros, así ya se pone como entrevista de Jordi Rosado. No, es que me gustó. Fue horrible. No, la verdad fue una época bastante difícil dentro de mí ya. ¿Por qué? Porque yo venía siendo un ingeniero industrial. Gracias a Dios mi trabajo en ese momento era bastante bueno y nada, bueno, no me ha enviado nada, pero para un pelado ahí de veintitantos estaba bien. No estaba mal ya. Ajá, estaba bien. Entonces, recién casado, endeudado con la refi y la línea blanca y todo lo demás. Entonces, al momento en que el proyecto, en la última entrevista, el proyecto estaba como despegando. Sí, estaba yo creo que en esa fase en la que estábamos despegando con todo lo que estábamos haciendo con Majito. Y pues, empecé a ver que uno, sí estaba siendo rentable este proyecto, darán viendo, y dos, estaba demandando tiempo. Es decir, como que, a ver, tenía que estar acá cumpliendo todas mis obligaciones de mi trabajo como ingeniero industrial, pero de la nada como que te llamaban, disculpa, tienes tiempo para unas dos entrevistas. Y yo como, no puedo, mil disculpas, es que tengo que trabajar. Entonces, me pasaba mucho. Y entre otras actividades y entre otros compromisos, igual que necesitábamos tiempo para grabar de la misma, con algunos invitados y demás, llegó a mí la duda de, ¿será el momento en el que puedo renunciar? Decía yo, como que cambiar de trabajo. Y me daba mucho miedo por todas las circunstancias que yo les cuento. Porque, a ver...